Tiene la palabra el diputado Ariel Rochenberger. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señor Jefe de Gabinete. En primer lugar, hacer una breve referencia a la situación de la provincia de La Pampa en función de lo que usted mencionó al inicio de su alocución sobre el manejo de las cuentas públicas provinciales. Para su ilustración, la provincia de La Pampa siempre ha tenido presupuestos equilibrados, esto ha sido así durante los distintos gobiernos de turno, más allá de su signo político, pero en la provincia de La Pampa desde el regreso de la democracia hemos tenido un solo signo político que ha sido el desjusticialismo, donde hemos tenido una conducta de equilibrio fiscal, por supuesto con el acompañamiento y el esfuerzo de todos los pampeanos. Y esto lo digo con mucho orgullo porque he sido durante largo tiempo uno de los responsables del manejo de las finanzas públicas de nuestra provincia. En segundo lugar, que tenemos un gobernador que defiende a los pampeanos, los intereses de los pampeanos, que está dispuesto al diálogo, pero un diálogo de ida y de vuelta. Y si nosotros no hemos ratificado el consenso fiscal, fue porque eso implicaba tener que aumentar los impuestos provinciales, como el inmobiliario urbano y el rural, y renunciar a un juicio que se conoce como del juicio del 1,9% de la FIP, que tuvo sentencia favorable el año pasado y que se está en negociación con el Gobierno Nacional para la forma de pago de esa deuda. El Gobierno Nacional hizo una propuesta de pagar la deuda con obras nacionales, que son de responsabilidad de ejecución y financiamiento del Gobierno Nacional, por eso no fue aceptada esa propuesta. La pregunta sería a usted si va a existir una propuesta razonable y en ese caso en qué consiste esa propuesta. Tercero, decirle que usted mencionó obras que serán realizadas en la provincia de La Pampa. Bueno, la mayoría entiendo son del Gobierno anterior, las pocas nuevas todavía estamos esperando que se concreten, ejemplo, los cuatro jardines que están paralizados y que fueron anunciados por el Presidente Macri en el año 2016 en nuestra provincia y los alteos en la Ruta 35 a la altura de Eduardo Castex y de Magado Martini, que después de tres años todavía no se han terminado. Seguramente usted mencionó 77 obras por más de 5.000 millones de pesos, como dijo el Diputado Bailo, haremos un pedido de informe, usted nos podrá suministrar la información porque las obras en la provincia no las estamos viendo. Y respecto a otra mención que hizo sobre el federalismo y habló de discriminación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que tenemos una mirada distinta del federalismo porque creo que a partir del Gobierno del Presidente Macri, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tenido una discriminación, pero una discriminación positiva porque a partir de esa transferencia de los servicios de la Policía Federal que usted mencionó en enero del 2016, se hizo una transferencia que entendemos tiene tres problemas. En primer lugar, se hizo sin estar ratificada por el Congreso Nacional, según lo que fija el artículo 75, se hizo segundo en nuestra Constitución, por lo tanto entendemos que es ilegal. En segundo lugar, porque se hizo en exceso, porque esa transferencia consignó los gastos totales que insumía la Policía Federal, pero no restó los recursos que la Policía Federal percibía. Y en tercer lugar, se hizo en base a un incremento de un índice de coparticipación que pasó del 1,40 al 3,75% y no con un mecanismo que entendemos es el que corresponde, de determinar el costo del servicio hasta hacerlo a través de una suma fija que luego se actualice para un mecanismo como lo es a través del consenso fiscal trimestralmente el índice de la inflación. Así que nosotros, para corregir esta distorsión, que entendemos que hay una distorsión, hemos presentado desde el Bloque Argentina Federal en el día de ayer y tenemos el acompañamiento de otros bloques, un proyecto que tiene como objetivo incluso proteger a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los vaivenes de la recaudación y reaccionar estos recursos sin alterar la meta del déficit cero en la educación a través de becas y del Fondo de Incentivo Docente, de un programa de obras públicas provinciales y a la ciencia y a la tecnología. Esperemos que este proyecto se trate, que se discuta, que se debata, porque hace el federalismo y a lograr un grado equivalente de desarrollo en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.